Crepa de avena con chocolate para un desayuno riquísimo. Ocupas un tercio de taza de avena, un huevo más una clara, cacao, un tercio de taza de agua y lo extendemos en el sartén. Le cortamos un pedazo y al yogur griego le ponemos vainilla, endulzante y crema de avellanas sin azúcar. El yogur griego la doblamos súper bien y la adornamos con fresa y chocolate amargo.